Hoy otra vez el presidente se lanzó contra mí, de hecho lo noté más molesto que de costumbre, nuevos adjetivos, pues ya sabes, se le ve en la cara la manera en que lo dice y demás. Se lanzó contra Ciro Gómez Leiva, también se lanzó contra el periódico Reforma. El presidente no ha entendido que esto no es personal. ¿Cuál fue el asunto? Pues que exhibimos el viernes en la noche, en el noticiario de Latinos, que la carretera para ir a la IFA que había inaugurado el jueves, pues resulta que estaba cerrada, y estaba cerrada por obras. Entonces, pues esto enojó muchísimo al presidente, que terminó aceptando que era verdad lo que dijimos, ¿no? Es decir, que le preguntan, le dicen, ¿qué pasó, presidente? No, es que son unos tal, por cual, y que no sé qué, ¿sabes? Toda la retaíla de insultos, de calumnes de siempre, pero al final no desmienta la información. Al final, pues sencillamente dice, pues sí, estaban a lo mejor haciendo unas últimas reparaciones. Ah, entonces, sí estaba cerrada. Entonces, la obra que inauguró no estaba terminada, que ese es el punto de fondo. Sí, porque si el presidente hubiera dicho, oiga, no, fíjese que no es cierto. Fíjese que esa foto que tomaron, esos videos que sacaron son de otra carretera. O sea, no, fíjese que, no sé, cualquier cosa que digas está, digamos que combatiendo el fondo del asunto, ¿no? Sino que ataca en lo personal, calumnia, insulta, pues porque no puede hablar del tema central. Y el tema central es, la carretera que inauguró, al día siguiente que la inauguró, estaba cerrada, porque la estaban terminando de hacer.